Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Yuzin Z y hoy les traigo por fin otro SPO Build Pero esta vez me adentré a hacerles un apartamento Primero tenía una idea de lo que quería, luego la deseché por completo y comencé de nuevo desde cero Este apartamento se convirtió como que en una paleta de colores Muy muy homogénea en donde utilicé el azul y el anaranjado Pero eso lo van a ver un poquito más adelante Y antes de seguir con este SPO Build por favor Recuerda suscribirte y darle like a este nuevo video de mi canal Y... ¿Cómo está? Tengo demasiado tiempo sin hacer esto y me siento rara Me tomé unos días prácticamente sin hacer absolutamente nada Resolviendo algunos problemas de salud Pero ya estoy casi, casi, casi de vuelta a mi horario normal La semana pasada quería hacer el en vivo Pero la verdad no... Les dejé un mensajito por la pestañita de comunidad Y les dije que realmente no estaba como que... No tenía la cabeza para sentarme a hacerles el en vivo Pero quiero continuar con el reto del Legacy Porque me estoy divirtiendo demasiado Y además de que muy pronto ya se va a acabar el reto de las décadas Y eso me tiene como que... Triste Porque le voy a tener que decir adiós A este reto que me estaba acompañando durante más de un año Oh my god, sí, más de un año Según mis cálculos Posiblemente el reto de las décadas lo termine en diciembre Creo que la primera semana de diciembre Y la nueva serie que la va a sustituir Creo que va a empezar en enero Para tomar unos días para planificarlo Yo ya la estoy planificando Pero me va a tomar mucho más tiempo de lo que creía A ver, cosas nuevas Realmente no ha pasado nada nuevo en la comunidad, ¿verdad? Creo que no Creo que todo el mundo pensaba que de alguna otra manera Iban a anunciar los Sims 5 O todavía piensan que van a anunciar los Sims 5 en octubre Yo la verdad no sé Si les soy sincera No sé qué pensar Porque hubo un... Creo que fue The Sims Community No sé cuál fue, cuál blog Fue el que se dio cuenta Que en el blog de los Sims O de EA Estaba el proyecto Amanecer De los Sims 4 No sé qué significa eso, la verdad Si me pongo como a sacar tal vez conclusiones Será que vamos a tener como una especie de update Del juego base Que tanto este juego se merece I don't know No creo realmente que eso esté en los planes Del equipo de Electronic Arts La verdad, sería genial De verdad Sería genial que arreglaran el juego base Pero lo dudo Me encantaría Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Y más nada Realmente creo que no ha pasado absolutamente más nada en la comunidad Todo está muy tranquilo Ni siquiera han dicho sobre nuevo contenido Me imagino que eso lo vamos a ver el 18 de octubre Que faltan dos semanas O sea, eso es ya Realmente, ya Dentro de un poco seguramente vamos a tener noticias Sobre realmente lo que vamos a tener Si soy fiel creyente De que vamos a tener algo de los Sims 5 La verdad es que no Sabemos que el proyecto está Que lo están haciendo Que están trabajando en ello Pero no sé si nos vayan a dar un sneak peek O algo así por el estilo La verdad No estoy como muy segura Sobre eso A ver Entre otras noticias La serie de años adolescente El episodio de mañana Que lo tengo que editar Ya está grabado Ya está grabado hasta el final Va a ser el penúltimo La próxima semana vamos a ver el final Y la próxima semana también Creo que les voy a dar la review completa Del nuevo pack De años high school Siempre lo confundo con años de universidad No sé por qué Me parece como No me gustó el nombre que eligieron La verdad Por eso es que lo confundo Bueno Les voy a dar como la review completa De esta pack Que a pesar de que es una de mis favoritos Hay algunas cosas Que me estresan Que todavía no he podido hacer Y eso se los voy a decir En su momento Que no tienen ni idea De lo frustrante Que ha sido Durante todo este tiempo No poder hacer eso En específico Y bueno No he podido experimentar esa parte Pero si no lo logro Hacer Con Bueno Creo que ni siquiera lo logré Con Con años adolescente Creo que lo voy a tener que hacer off cámara A ver si es algo de los mods O cualquier otra cosa Realmente La semana pasada Fue una semana muy caótica Para mí En mi vida personal Y no No me senté A jugar Extraño el juego Con locura Este Spiel Build Lo terminé Si mal no recuerdo El Sábado Lo iba a editar Y lo iba a subir Y lo iba a dejar programado Pero la verdad es que No me dio tiempo No quise La verdad es que Quería como Alejarme de la computadora Y Necesitaba realmente Como Descansar Es más Creo que se está Llenando El audio De la bulla No pretendo editar Este audio Para nada Así se va a quedar De verdad Así se va a quedar Porque estoy grabando De pie Imagínense De pie estoy grabando No me puedo ni seguir A sentar bien En la computadora Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos De verdad me hacía falta Subir esta clase de videos Eh Contarles sobre Mi día a día Estoy tratando De verdad De mantener La programación Que ya tenía programada Y que ustedes Vieron en el video De De mi proceso creativo Que muchas gracias A todas las personas Que han llegado Gracias a ese video Y Que me han dejado Sus mensajes Estoy tratando De mantener De verdad No solamente El horario Sino los días Cuando publico Porque realmente Se hace un poco Se hace un poco difícil Sobre todo Cuando pasan Estas cosas imprevistas Que no No tienes ni idea De qué va a pasar Y cuando pasa Te quedas como que Ah No tenía No tenía nada planeado Solo se escucharon eso Les dije Que no voy a cortar Absolutamente nada Eh Y A ver ¿Qué otra cosa? Ah ¿Vieron el video De cuánto balón se molió? En serio Llegó a mil reproducciones Y no lo puedo creer Me divertí demasiado Haciendo ese video Si vieron el video De mi proceso creativo Ese fue el video Que yo estaba haciendo El El guión Que les dije Que nunca hacía eso Con un video De los sims Y este fue el primer video En el que trabajé Con un guión Y la verdad Que me encantó Y Me encantó demasiado De que a ustedes Realmente les gustara Tanto así Que Que llegó demasiado rápido Las mil reproducciones De verdad No tiene idea De lo feliz que me hace Y saber que disfrutaron Ese video Y ver también Sus teorías Creo que Sus teorías Casi todas Eran muy parecidas Decían que un simoleón Valía a A un dólar Ojalá Y ojalá Puderemos cambiar Los simoleones Porque de verdad Es como que Un sueño frustrado Para todos Queremos hacer modelo En la vida Bueno Vamos a seguir aquí Con la construcción Con este Piu Piu Como se dieron cuenta Es un apartamento De dos habitaciones En donde El color principal Bueno Los colores principales Es el azul Y el anaranjado Me gusta demasiado Esta mezcla De colores No pretendía Hacer Esto Pero a medida Que iba avanzando Y que Creo que me gustaría Hacer más bien Un apartamento temático Con estos colores Y eso fue lo que hice Y la verdad Es que Me divertí bastante Era algo que necesitaba hacer Hacer algo diferente Menos mal que tengo Como que Algunos videos Ya listo Lo único que tengo Que sentarme A grabar Y eso es lo más difícil Perdón A editar Y eso es lo más difícil Pero en fin No importa Bueno Un pasito a la vez De verdad Poco a poco En fin Muchas gracias Por llegar hasta acá Recuerda suscribirte A mi canal No tienes idea De cuánto me puede ayudar Y ya me falta poquito Para llegar a la meta De los 3000 Eso me tiene Muy muy emocionada Entonces suscríbete Si aún no lo has hecho Déjame un comentario abajo Que eso me ayuda De verdad A llegar a muchas Muchas más personas En serio Compártame No seas pichirre Yo sé que nada más Quiere para ti Pero no Deja que el mundo me vea Y sobre todo Dale like A este video Y si ves por ahí Por Twitter Por Facebook Por Instagram También que yo comparto Este video También por favor Recuerda darle like Por allá Hazle un retweet Y ayúdame a llegar A más personas Espero que tengan Una muy bonita Semana Y nos vemos mañana Entonces con un nuevo Episodio De Años Adolescentes Bye bye Chau 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 Chau